El día de hoy aproximadamente ahora son 9.30 de la mañana, el personal de la FLCB con apoyo de personal de Bersa de Bomberos se constituye en el Cerro La Colorado, objeto de realizar el levantamiento legal de un cadáver, el mismo NN no está identificado aún el cuerpo ha sido levantado a esa hora y trasladado a la morgue de la localidad de Tupisa para que el médico forense pueda realizar la autopsia y podamos determinar los casos de la muerte, pero en las primeras investigaciones, las primeras averiguaciones que realizó personal de la FLCB presumiblemente la persona se habría defenestrado del cerro, habiendo caído aproximadamente unos 200 metros de altura y bueno pues el personal investigativo, estos son todas las actuaciones para poder establecer primero la identidad de la persona y segundo vamos a tener la valoración del médico forense quien va a determinar cuál ha sido la causa de su muerte ¿Quién hizo la denuncia? ¿Cómo se llevó a informar la policía de este caso? Bueno, por las primeras averiguaciones y demás, un vecino que tal vez hubiese estado por el sector es quien habría percibido de la existencia de este cadáver y da conocimiento a la FLCB para que posteriormente nos aseguemos y realicemos el trabajo de poder ubicar el cuerpo y posteriormente realizar el levantamiento legal del cadáver ¡Gracias! ¡Gracias!